Hola les voy a intentar de enseñar cómo toco saludos desde Turquía Así la toco yo, no sé si sea perfecta o bien Pero ok El primer acorde es Si menor Y luego Sol Estos son los primeros dos acordes Y lo tocan tres veces Y luego después de la tercera, va a Si menor, La, Fa sostenido menor, Si menor, La, La sostenido y termina en Si menor Lo voy a tocar rápido eso Aquí entra otra guitarra Y este es todo el intro Lo voy a tocar más despacio Para que agarren el ritmo porque es todo con esta mano Todo con esta mano Es tener el ritmo de Así de Aquí entra otra guitarra Y eso es todo el intro La guitarra La secundaria del Del intro Tiene Flanger Yo nomás lo tengo puesto como Ya tiene puesto Es como .65 En el La velocidad Vas a empezar Vas a empezar En la cuerda La tercera De arriba En el traste nueve Y luego siete Y luego diez Así es Así es Lo voy a tocar despacio Para que Agarren el ritmo Así Y en la segunda parte Brincas del nueve Del nueve aquí Al siete Pero en lugar de Terminar Igual En la Aquí En la cuerda Que está en el traste diez Vas a brincar a ocho Entonces Es Así es Así es Las primeras Las primeras dos partes Así es Lo voy a tocar despacio Otra vez En lo que sigue En la tercera cuerda De abajo Aquí Es en el traste once Once Ocho Y diez Va a ser el mismo ritmo que acá Y con esta misma Vamos Vas a Aquí a Que es Dieciséis Quince Y no Es Dieciocho Quince Diecisiete Entonces despacito es Nomás Estas Es lo mismo que acá Y aquí Vas a En Esta cuerda Que está en dieciocho Vas a Brincar a dieciséis Y luego quince Y luego quince Y luego quince Y luego catorce Entonces es Si Tú Lo Y en esta última parte es catorce y luego hasta acá en diez y luego once. Y luego en la siguiente parte es aquí en catorce, once y diez. Voy a tocar todo el intro despacio. Voy a tocar el intro despacio. Y eso es todo el intro para la guitarra, la lead. Lo voy a tocar a tiempo. 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 Y eso es todo el intro. Ok, en los versos es lo mismo con, lo toqué con Flanger, pero sin tanta distorsión. Vas a usar la misma figura que cuando empieza el intro. Es la misma estructura. Así. Vas a tocar eso. Y luego la cuerda en medio, la que está detrás, nueve. La vas a quitar y vas a empezar con esa nota. Entonces despacio es. Lo quitas esta. Y otra vez tocas. Y luego en esta parte tocas otra vez. Y luego. En el traste nueve en la última cuerda. Despacio es. Va a tocar toda esta parte despacio. Ah. Y esa es toda la primera parte. En la segunda parte. Brincas acá como en el intro. Pero el ritmo es. Y luego con la nota esta última. Vas a hacer slide hasta acá. A seis. Pero con la misma figura. Y el. Vas a tocar ese mismo estilo. Ese mismo ritmo. Otra vez lo voy a tocar despacio. Y el intro rápido es. No, el verso rápido es. Y despacio es. Y despacio es. Y despacio es. En el coro. Las dos guitarras tocan lo mismo. Lo único que yo le cambio es que. Una guitarra le toco las cuerdas así. Y la otra nomás las toco como. Bar chord. Bar chord. Cuerdas de barra. No es como se dice en español. Es lo mismo de. Si menor. Sol. Si menor. La. Fa sustenido menor. Si menor. La. Pero aquí. En la sustenido. Lo tocas. Y en la última parte. La haces como. Así suena. Y otra vez tocas. Lo voy a tocar todo. Para que lo escuchen. Y así. La otra guitarra la toco. Nomás así. Es lo mismo nomás. Para ponerle más. Otro diferente sonido. Que las dos guitarras no sonan igual. La guitarra. Después del coro. Aquí. Entra como en. En la segunda cuerda de abajo. En 14. Así entra como de volumen. Así como. Pero. Y luego. Si es. Y luego va a 12. 12 dos veces. Y luego 11. Y luego 15. Así. Y luego la segunda parte. Si te da ahí es. 12, 12. 11. 15. 12. 12. Y luego aquí en la última cuerda. 14. Y ahí acaba. Entonces espacio es. Y eso es esa parte. Y eso es esa parte. Es todo. Lo toco otra vez. Rápido. Y eso es esa parte. Y eso es esa parte. Y eso es eso. Y eso es eso. Y eso es eso. pero aquí les voy a enseñar como yo creo que la tocan es aquí en empiezas en la cuarta cuerda de abajo en nueve no si es nueve siete 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 así y luego nomás le vas a agregar aquí el ocho en medio en la segunda de abajo nomás vas a poner así el ocho, entonces el espacio es es nueve siete 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 y en la segunda parte pues nomás vas a tocar estas tres es siete ocho siete y en la última parte vas a brincar acá a la doce doce catorce 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 de la segunda cuerda de arriba y luego nueve diez nueve once once diez es lo voy a tocar a tiempo y luego más despacio todo y ¡Gracias! Y después de esa parte Toca el coro otra vez, igual Hay una partecita después Del segundo verso, del segundo Coro Es nomás aquí en la tercera cuerda De abajo Es doce Once Y luego acá Es seis Y luego siete Entonces es Y es toda esa parte Y entra el bajo Para el ritmo cuando empieza El solo Es Va a ser Si menor Es como Tocas abierto Así como que tocas Tocas las primeras dos cuerdas de arriba Abierta y luego Tocas el acorde Así es Así es No brincas acá La La Y luego es como Es Del acorde Es Seis Siete Ocho Entonces Es Despacio Suena Despacio suena Y luego cuando Despuesito de eso Toca lo mismo Para hacerlo más fácil Lo puedes tocar acá Es el mismo acorde Pero En lugar de Brincar Nomás A estos acordes No más a estos acordes Brincas acá A este acorde de octava Entonces Así Entonces cuatro veces Es en cinco Es cinco No tocas esta cuerda Y luego siete Entonces Es Y Vas a tocar otra vez Pero acá en Nueve Once Nueve Once Y tocas otra vez Pero Y luego acá en Diez Doce Lo voy a tocar Rápido Lo voy a tocar Despacio Y luego brincas Otra vez A estos acordes Va a tocar Toda la parte Despacio Y luego le toco A tiempo Lo voy a tocar ¿Va? Y ya está. Entonces a tiempo suena. Y así es toda esa parte. Después brinca Si menor. Lo Sol. Lo Si menor. La. Y termina en esos acordes. Hasta el último. Nomás cambia el ritmo. Como. En la primera parte es nomás. Como el intro. Y termina en Si menor. Y eso es todo el ritmo. De la última parte. Ok. Esta es la partecita del solo. Lo voy a tocar como yo toco. En la tercera cuerda de abajo. En el traste 16. Es donde empiezo. Y luego en la que sigue de abajo. Es. Es. 14. 14. 15. 17. Y en 17 haces como un bend. Y luego 14. 15. 16. Despacio suena así. Y la última parte es. Es como un slide. A 15. En la misma cuerda. Esa de 16. 15. 15 y luego 19. Y luego 19. Y tocas esa parte dos veces. La voy a tocar despacio otra vez. En la siguiente parte. Vas a empezar. En la última cuerda de abajo. En el traste 17. Y luego 15. En la cuerda que le sigue arriba. Es. Y luego después ahí. Vas a hacer un slide de 17. 19. En la última cuerda. Y luego 17. 15. 14. 15. 14. 15. Pero en la cuerda que le sigue arriba. Despacio suena así. Y luego 14. En la cuerda que le sigue arriba. Y empiezas otra vez. Es en esta. Todo junto es. Tocas esa parte igual. Pero. En lugar de hacer el slide. Vas a 19. Directamente. Y haces un bend. Entonces va a sonar así. Y otra vez. Otra vez. Empiezas. En la primera parte. En la última parte. Usa whammy. Pero yo no tengo el whammy. Yo nomás. Le hago el bend. Y nomás. Sigo la otra parte. Tócalo como tú quieras. Voy a tocar todo despacito. Todas. Toda. Esa partita del solo. y 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 voy a tocar el solo a tiempo la guitarra secundaria en el outro toca igual que el intro es esta parte igual lo único es que en lugar de nomas brincar aquí brinca directamente acá al traste 18 15-17 entonces es lo voy a tocar despacio vas a tocar eso dos veces en tiempo es y terminas en y terminas en si menores así y eso es toda la canción y